¡Suscríbete al canal! Nos encontramos a unas personas que dijeron No te estás dejando llevar, te tienes que dejar llevar Básicamente nuestra inmunidad lo que hace ahora mismo es que Podamos aprovecharnos de los Poderes De todas las mutaciones de zombies que hay Por ponerte un ejemplo Mira Tenemos La habilidad Del Que está a cachos La habilidad de la chillona Y la habilidad del escupidor Por ahora Yo pensé que Rab y Bozzi Estaban a la luz de mi Pero yo reconozco Tú, mi amigo, vive en el hype Estoy solo un héroe Oh, y aquello que quieres es en la sala de 3 ¿Tienes bien para grabar? Sí Oh We should call in and let Hannah Know She can stop hyperventilating Into a paper bag Or whatever else it is She does for fun You didn't tell her yet? I'll tell her Hello, Hannah It's Ryan Good news Desi is alive and well Hi Fuck ¡Fuck! ¡Ah! ¡I thought the radio silence meant... Oof! ¡Fuck! ¡Oh! ¡I'm gonna rip a strip off her narrow ass when she gets back! Uh oh... She's there? She heard that? Good. ¡Fuck! ¡Look! ¡You've done right by me! By all us bobcats. So, I'm gonna do right by you. I found a code for a locked box or chest somewhere around the Lotusville Mall. No way, Hannah. You're parting ways with the Mystery Apocalypse goodie box? I thought you were planning a whole op around snacking it. Well, you earned it. A couple times over. I think you'll be happy with what you find. I've hijacked a scope to push the info to your phone. Oh, cool. I think that's my cue to grab my loot and get back to the canals. Thanks again, though. It's been a fucking gasp. Yeah, it was fun. See you at the Survivor's Reunion. Bleh. 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 Eh... ¿Tenemos cosas nuevas? Nope. Vale. Eh... Habilidad de... Misiones. Tenemos estas. Eh... Pero esto lo haremos de lo ultimo. Vale. Lo que si, por el momento, te lo juro, el juego me esta dejando flipando. No me lo, no, osea, me esperaba que estuviese decente, pero no me esperaba que me iba a gustar tanto. Porque llevo una temporada de que no hay nada que me, osea, no se si este lien estará por aqui, pero, pero lo sabe. Llevaba una temporada, que no me, no señor, no, que no me apetecía nada. Que? Que lo estuve diciendo yo en su momento. Que me, que no tenia motivación, que no me molaba mucho como se estaban haciendo las cosas y tal. Y, yo que se. De repente. Me, eh, sale esto. Claro, 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 osea. De esto que, eh. Es como, es que me apetece seguir. Hace mucho que no, hace mucho que no me pasa eso, tío. Teneronita con un propraje, si Que no me apetece beast. Teneronita con un c II. Que no me apetece Por favor, dos, tres, seis, seis ovemos. Teneronita con un più empujo y to见, vale vale algo interesante vale dinero literalmente solo lo uso para esto que a nueve secundarias en los verbal y es literalmente el sitio no es un sitio es el sitio que es el sitio no es un 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 sitio que ahora mismo Vale. Tardaremos mucho en cortar, de todos modos. Hola. Déjame verlo. Por último. No seas malo, Rubén. Tienes que restar. Oh, no, no. Solo piché. Sit down. Rubén y yo solo estaban reminiscing. No. ¿Es cierto? Conrad y yo hicimos un investigación. Rubén. Es un poco más que eso. Yo era su oracle. Su Pythia. Uh-huh. So, how have you been? You look different. You tried to kill me. Is that what I did? Conrad. Or did I do something else? Lola, you promised you wouldn't interfere. No, Rubén. We promised that we wouldn't interfere. You've already galloped across that Rubicon. There is too much. Hey, Zack. Where the fuck? Oh. Wait. Who the fuck? Hey, hey. Not now, Jimmy. No, we fucking agreed. The whole group gets to say I'm newcomers. Don't worry, Mr. Montana. Do you mean Montana? Yeah, you probably see me on TV. Fabulous. Mr. Montana. Well, I was just about to leave anyway. But I must just drop in on Tisha before I go. You can't see her. Oh, Ruben. Yeah, well, no one gets to see her. What? She ain't here. What do you mean? Well, she went out looking for food with a little gang of hers. They're overdue. I always told you, Ruben, the tighter the leash, the harder they pull. Get out! I'll see you down the line. Later, Jimmy. Why'd you let her go? Hey, she ain't my kid. If I was in charge... Jimmy! Listen. Yeah, fucking whatever! Doc, look. Things are happening to me, and I just... Please! We need... I need her back safe. All right? Now, look. It's gonna take time to analyze your blood to get answers, all right? Now, Tisha... Tisha doesn't have time. All right? Okay. Okay. I'll settle it. Again. Thanks. Thanks. What are you talking about? What did she say to me? Growing up, Ruben never let her out of his sight. That sounds natural to you. Huh. She sure as hell out of his sight now. Jimmy. Can I... 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 Pues hoy vamos a estar un poco más, porque como ha cortado, como Twitch de repente antes ha dicho, no me siela, no voy a funcionar. Hola. ¡Hostia! ¡Ah! No, no me toques los huevos. ¡Joder, qué susto! No, no me toques los huevos. No me toques los huevos. Eh, bueno. No me toques los huevos. 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 Sí, supuestamente Bromearon con atracar Este sitio que tenemos aquí Por eso es el primer sitio Que he ido a mirar O sea, dijeron en plan broma De atracar el scope Pero... Pero en el scope No hay ni siquiera Matices Ah Vale, vale, vale Coño Va, pues ya sé cómo pillarlas para mañana Lo que sí, gente Voy a ver Vamos a ir cortando casi que ya Que ya son... Ya es hora, ya es hora Que ya es... Pero... Pero es eso O sea, y no han dicho nada más De todos modos Buah, ¿sabes lo que le falta a este juego, tío? Y no va... No va en broma Me molaría que hubiesen metido Un modo foto Hubiese molado un modo foto Págate Ya no me quemó Sí, sí que me quemó Desde luego es mejor esto O sea, yo qué sé Imagínate El empalar al zombie así Y hacer una foto, tío ¿Sabes? O sea, qué le voy a decir A ver Hoy Nos hemos hecho con un puto arsenal, eh Porque Ayer solo teníamos esto Y ahora... En el primer juego Es que el primer juego No es ni siquiera de 2010 O sea, el primer juego es de hace mucho Cuando el modo foto no estaba en ningún juego Había juegos de hacer fotos Pero no había modo foto en ningún juego ¿Sabes? Y eh... Tenía... Lo máximo que tenías era el modo cine de... De Call of Duty, ¿sabes? Pero ahora sí que es más raro... No tener ¡Hostia! Pagaría por ver esto en tercera persona Bueno, gente Ahora sí Ha sido un placer